Vamos a hacer especial hincapié en Córdoba Capital y ya mismo lo saludamos a Julio Suárez, quien es el director de Espectáculos Públicos, para saber en concreto cómo se está trabajando en la ciudad de Córdoba. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia les saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Joel, ¿cómo le va Flavia? También, ¿cómo le vas? Buen día. Muy bien. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo están trabajando en las fiestas clandestinas, particularmente para desactivarlas? ¿Y si se puede hacer un trabajo previo para evitar que comience a desarrollarse este tipo de fiestas? Nosotros hacemos un trabajo previo. ¿En qué sentido? Durante la semana vamos analizando los distintos flyers, las distintas invitaciones que se vienen realizando, para tener un panorama general de cuántas fiestas se pueden llegar a realizar. Lo que sucede es que de estas fiestas, el horario de largada de las mismas es sobre el filo de las 2, 3 de la mañana, o sea, cuando están por largar. Entonces, nosotros sabemos que la realización de la fiesta está prevista, pero la locación exacta es más difícil dar con la misma. Salvo como nos sucedió este fin de semana en Arguello, en la calle Ricardo Rojas, donde los distintos vecinos nos avisaron que presumiblemente se iba a realizar una fiesta clandestina en Ricardo Rojas 7300, donde pudimos actuar preventivamente y disuadir a los que iban a asistir a la fiesta y que no lo hicieran. Ahora, si no, es trabajar sobre la realización del evento. Localizarla, desactivarla, proceder al desalojo de la misma. Y es como venimos realizando. Por eso, todos los fines de semana tenemos una proporción de entre 5 y 7, 6, sobre todo, fiestas clandestinas que desactivamos por fin de semana. Julio, en este sentido, cada vez se observan más flyers, más gráficas en las redes sociales, en las cuentas de Instagram, de Twitter, incluso de WhatsApp, de personas que promocionan eventos como si realmente estuviesen permitidos. La pregunta, son varias preguntas las que les voy a hacer. ¿Qué posibilidad hay de imitar lo que sucedía en Villa María a través del Consejo Liberante de sancionar a quienes asisten a las fiestas porque también están cometiendo un delito? En este caso, se proponía el trabajo comunitario, pero ¿qué posibilidades efectivas y reales hay de ir en contra de las personas que asisten a las fiestas y también de los artistas y DJs que son muy promocionados, que también van a estos eventos, por lo menos para intentar quitar el incentivo de acceder, de ir a estos eventos? Bueno, a ver, vamos a reponer. En primer lugar, con respecto a la posibilidad de fijar alguna sanción a los asistentes, hoy nosotros estamos trabajando con la policía que aplica la ley 10.702, que tiene la posibilidad de no solamente labrar actas en relación al inmueble y realización del evento, sino también la posibilidad de labrar actas con respecto a los que concurren y por el no uso de barbijo, por ejemplo, donde tiene una sanción de 10.000 pesos por el no uso de barbijo. Entonces, pero es una aplicación de una normativa provincial por parte de la Fuerza de Seguridad. Ahora, nosotros lo que tenemos desde la municipalidad es la posibilidad de sancionar al organizador del evento, que puede ser un DJ o no, pero sí es la persona que se visibiliza generalmente, al titular del dominio, al locatario o quien tenga la posesión o la tenencia del inmueble. Eso es lo que nos permite la legislación municipal. Analizaremos la posibilidad de generar algún tipo de sanciones efectivas, como hizo Villa María, para sancionar a quienes asisten a esas fiestas. Claro, claro, claro. Se entiende perfecto en lo que es el ámbito del poder de policía de la municipalidad, son esas las opciones que han mencionado. Julio, simplemente agradecerle por estos minutos y por darnos a conocer cómo se trabaja específicamente en la ciudad de Córdoba para desactivar fiestas clandestinas. Muchas gracias.